Qué tal amigos soy Danny Den Reviews con un nuevo vídeo y como pueden ver hoy venimos con mucha potencia y mucho calibre así que empezamos el vídeo lo que tenemos aquí es el Texan SS Big Boar calibre 45 de Air Force y esto es algo de lo más potente que hay ahorita en la industria de armas de aire así que lo vamos a poner a prueba, vamos a ver qué tan certero es y más que todo vamos a ver la velocidad así que primero que todo empecemos con las especificaciones el Texan es uno de esas armas que son demasiado sencillas y el que tenemos aquí es calibre 45 y es de los más nuevos que han sacado ya que este tiene su presor comparado al primero que ellos sacaron que no tenía y era demasiado fuerte el sonido así que esto se supone que tiene que ayudar este tiene solamente dos rieles dovetail que son los pequeños no tiene picatinny tiene uno aquí abajo y uno aquí arriba sencillo como ya les dije no tiene mucho esta arma solo es para lo más básico ahora ellos se enfocan como ya saben en el disparo así que este es calibre 45 y según la compañía dispara 400 libras de presión con el impacto prácticamente tenemos tres disparos tres o cuatro disparos de kilos más con este tanque así que esto no es para estar afuera estar disparando tiro al blanco esto está hecho específicamente para cacería aquí tenemos un lever o el cerrojo como le pueden decir solamente es un solo disparo así que no esperen este están disparando como obviamente un FX o un Ivanix tienen que estar disparando varias veces un solo disparo así que tienen que alinearlo bien ahora la ventaja que tenemos con este es que podemos usar el tanque PCP para poder llenarlo aquí como pueden ver tenemos la válvula y pueden conectarlo directamente y estar disparando aunque aún así están gastando una gran cantidad de aire ahora la compañía clama que dispara más de 900 pies por segundo así que obviamente vamos a probar eso en el cronógrafo para ver exactamente la velocidad que tira estaremos usando unos plomos de unos grains decentes ahí les voy a poner en la descripción los que estamos usando para llenar este arma ocupan 3000 PSI o 200 bares para llenar por completo el tanque así que eso me sorprende mucho porque ocupa demasiado aire para poder disparar el plomo comparado a otras armas y digamos el broco que agarra 230 bares o el FX 250 y este simplemente 200 así que lo hay es interesante pero considerando que sólo son tres disparos no es nada malo ahora es tiempo hablar del diseño el diseño como ya les he estado diciendo varias veces es demasiado simple y es algo pesado para serles honesto pero yo pienso que eso es el visor aún así sólo pesa aproximadamente 8 libras la versión ese es que tiene el moderador mide aproximadamente 45 pulgadas así que esto no es para andar en el carro no es muy cómodo para tenerlo contigo cuando tú quieras la versión original tiene aproximadamente 25 porque no tiene el supresor así que obviamente pagas la portabilidad con el silencio aunque en realidad no creo que va a ser tan silencioso vamos a probar eso también aquí también tenemos un un agarre estilo AR junto con el gatillo el gatillo también es ajustable en dos diferentes fases y una cosa que me gusta de esta arma es que cada vez que lo cargas también te ponen seguro automáticamente el seguro muy sencillo no hay nada que en realidad te llame la atención de esta arma aparte del calibre aquí como pueden ver tenemos un calibre 45 y como están viendo en la pantalla aquí vamos a poner un calibre 30 al lado para que miren la gran diferencia entre estos calibres así que nada pequeño que ya no se diga más y vamos a ir a probarlo bueno amigos aquí estamos listos para hacer los pruebas de velocidad y en este caso vamos a estar usando los pellets de 200 granos calibre 45 de Airventory así que les voy a dejar el enlace en la descripción por si lo quieren ir a chequear y vamos a hacer tres disparos ya que prácticamente eso es todo lo que da el arma y vamos a ver si la velocidad es consistente con esos tres disparos así que veamos con el primero a ver qué pasa 834 pies por segundos así que no igual de cerca como lo que decía la compañía que eran más de 900 pies por segundo pero tienen que tomar en cuenta que ellos usan diferentes granos y una cosa que así noté es que es algo algo fuerte el sonido gol en los oídos así que protección para los oídos no pienso que sea necesaria pero sí sí se va a escuchar por seguro vamos a ver el siguiente disparo 807 pies por segundo para usar un arma de aire no esperas ese golpe así que si se siente si quieres más adrenalina más energía cuando estás disparando un arma esto es algo que vale la pena chequear así que bajo aproximadamente 30 pies por segundo la velocidad y vamos a ver el último disparo a ver qué pasa último disparo 787 pies por segundo así que para hacer 400 libras de presión en impacto no es muy malo obviamente eso va a bajar pero según las pruebas que estamos viendo aquí la cantidad de pies por segundo que baja es con bastante considerable pero ya con esos tres disparos prácticamente están sacando lo mejor del arma así que ahí lo tienen y vamos a ver ahora qué tan preciso es bueno amigos estamos aquí ya listos para hacer las pruebas de precisión obviamente no espero que sea muy preciso ya que el pellet o el verdigón en realidad no es un pellet pueden decir es una bala no tiene el diseño de un pellet así que ahorita vamos a estar usando los pellets de 200 grains son los más baratos no son los mejores pero vamos a ver qué tal salen y empecemos bueno no me lo esperaba le puede ser muy en realidad no sé amigos no esperaba eso así que ya no jajaja ahí lo están viendo por ustedes mismos es increíble amigos vamos a hacer otro disparo para ver qué tal aunque yo pienso que le peguen el centro si el rebote de la piedra destruyó por completo el el blanco vamos a hacer otros dos disparos a ver si lo podemos completamente destruir también se me olvidó decirles que estamos aproximadamente 50 metros así que es una distancia decente para esta arma siguiente disparo veamos es increíble amigos en realidad te te sube la adrenalina estar disparando una de estos vamos a ver el último disparo a ver qué pasa a ver qué pasa bueno ahí está amigos pienso que tiene suficiente fuerza para cacería mayor es muy divertido estar disparando amigos también tienen que tomar en cuenta que lo volví a rellenar todo este de aire así que esos tres disparos fue con toda la potencia 200 granos no queda el blanco así que terminemos el video aquí está lo que quedó amigos nada prácticamente estábamos disparando en el blanco como ya vieron en una piedra obviamente la piedra está con ángulo por seguridad pero lo que podemos notar aquí es que lo destruyó por prácticamente todas las partículas que se disparan cuando golpea el plomo en la piedra pero aún así como ustedes ya vieron en la piedra se mira como pegaron los los plomos y en realidad está muy bien en precisión esta arma menos de una pulgada a 50 metros no es nada nada malo especialmente considerando que es para casa mayor y también estos no son los mejores pellets o verdiones que hay así que en precisión un 10 de 10 me impresionó para ser honesto en realidad es un arma muy divertida estar disparando y hay mucho que se puede mejorar pero con lo que es estoy seguro que vale la pena si estás pensando en cazar obviamente animales grandes esto no es para aves pero tampoco es algo que estarías usando todos los días eso es por seguro así que es algo caro darle uso diario pero si es algo que piensas sacar en una temporada y ir a cazar este algo grande pero lo quieres hacer con aire comprimido vayan a chequearlo les dejo el enlace en la descripción así que déjenme like suscríbanse al canal y nos miraremos en el siguiente video adiós